Este salmo abre todas las puertas de la prosperidad, vos repetilo y escuchalo con mucha fe, fuerza y emoción y te vas a sentir muy bien, vas a ver cómo este salmo abre y desbloquea todas las puertas que hoy se vienen cerrando en tu vida, porque los salmos son un importante elemento, los salmos fueron creados por el rey David, que es un caso de éxito de la Biblia, el rey David pudo vencer a Goliat, el gigante que lo había molestado durante toda la vida, y si a vos toda tu vida te viene costando el dinero, las relaciones, la salud, hay algo en tu vida que te viene costando, entonces con este salmo lo vas a abrir, lo vas a desbloquear, no importa que nadie confíe en vos, porque así como nadie puede confiar en vos, nadie confiaba en David, de hecho se dice que cuando le llevaron a la familia de David, al padre, le llevaron un profeta que le anunció que uno de sus hijos iba a ser rey, le mostró a todos sus hijos menos a David, porque no creía en él, le fue mostrando uno por uno y el profeta decía no, tiene que haber uno más, tiene que haber uno más, hasta que finalmente le trajo a David, pero le dijo no creo que sea él, miralo, es pastor de ovejas, la clase social más baja, no puede ni votar, y el profeta le dijo sí, es él, él será rey de naciones, por eso este salmo va a abrir todas tus puertas como abrió las puertas de David, escúchalo ahora con ojos cerrados y repetilo mientras yo lo digo con mucha fe, fuerza y emoción, escúchalo varias veces y vas a ver cómo cambia toda tu vida, el salmo dice así, El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, Escúchalo de nuevo, escuchalo varias veces hasta que se impregne en vos, en tu ser, porque vas a ver cómo automáticamente te empezás a sentir mucho mejor, y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de ley de atracción.